Hola, ¿cómo estás? Yo soy la hermana María Virginia Salazar Rodríguez. Hoy, pertenezco a la familia religiosa de Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. Es una congregación religiosa que nació en Zacatecas, de hecho ahí está la Casa Central y un buen número de comunidades de nosotras. Yo nací en Durango, en Durango-Durango, y ¿cómo me llamó el Señor? Nos invitaron pues, tanto el párroco como mis papás, a ejercicios espirituales para jóvenes, como preparación para la Pascua. Y en esos ejercicios espirituales nos hicieron la invitación por parte de una comunidad de religiosas de ahí de Durango, a que fuéramos arretidos con ellas. Y nos llamó la atención, las tres nos juntábamos mis hermanas, y fuimos al siguiente mes, luego al siguiente mes investigamos la dirección y todo. Y son las religiosas que atienden ahí en Durango el Colegio San Juan e Inés de la Cruz. Fuimos a ese retiro a las tres, y el sacerdote que nos dio el retiro nos hizo la invitación para continuar yendo. De tal manera pues que yo fui la única de mis tres hermanas que continúe pues, yendo cada mes a retiros ahí con las hermanas. Ese considero yo fue un acompañamiento que Dios me dio a través de personas muy concretas, como fueron Sor Raquel y Sor René, que en paz descansen porque ellas ya murieron. Y este acompañamiento, sin saberlo yo con mucha claridad, empezó en mí a despertar la inquietud por la vida religiosa, porque yo las veía a ellas, y pues sobre todo, además de cómo veía su convivencia en comunidad, en cómo se trataban, cómo se relacionaban, a mí lo que más me llenaba era estar en la capilla, ir y saber que ahí en el Sagrario estaba Nuestro Señor, me llenaba mucho también el silencio. Y pues yo fui constante, estoy hablando de mi primer año en la preparatoria pues, y estuve yendo cada mes. Y también para Semana Santa ellas hacían ejercicios espirituales de tres días, de tal manera que yo también fui a esos ejercicios espirituales. Cuando ya estaba en el último año de preparatoria, en esa Semana Santa, pues yo ya estaba preparada para participar en ejercicios, y pues cuál sería mi sorpresa, que nos dijeron que por ese año no iba a haber ejercicios espirituales. Y en ese momento, mi hermana, que estaba todavía en el colegio donde yo había estudiado con nuestras hermanas, hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, llegó muy contenta y muy emocionada, y nos dijo a mi hermana mayor y a mí, nos dijo, oigan, la madre Irma, que era en ese tiempo, les daba educación el ave, nos dijo pues que nos invitaba a hacer unos ejercicios acá, aquí en Zacatecas. Y que como éramos exalumnas, pues nos hacía una invitación especial. Y fue así que venimos aquí a Zacatecas, fuimos un grupo de nueve, nueve muchachas, y la verdad que fue en esa experiencia, fue una jornada vocacional. Y ahí, en ese retiro, fue volver a encontrarme pues, con mi congregación, porque yo soy exalumna, y pareciera que esos tres años de la preparatoria fue precisamente para reencontrar y pues ver que Dios me llamaba por aquí, por esta, por mi congregación, porque pues era donde yo me había formado. Y a mí me impactó en ese retiro, porque recordando lo que fue mi proceso de acompañamiento con las madres del colegio de San Juan y de Inés de la Cruz, tuve la oportunidad de visitar otras comunidades. De hecho, nos llevaron con las madres de la Cruz que eran religiosas de clausura, fuimos con ellas que eran religiosas seculares, y con unas madres franciscanas de ahí de Durango. Pero yo no, no sentí pues, ni el, ni el, vamos, es un sentimiento, una emoción, una sensación de, muy diferente a la que yo sentí cuando vine aquí a la jornada vocacional. Y me llamó, les decía, te decía, me llamó mucho la atención el ver a las hermanas novicias con su velo blanco. Es un signo exterior, pero que para mí fue muy, muy significativo. También el ver a las hermanas postulantes, porque con ellas convivimos, tocando la guitarra y cantando, y eran cantos vocacionales que hablaban precisamente del llamado que Dios hace a la vida consagrada como una vocación específica. Entonces, este, para mí, pues fue muy impactante. Y también el volver a escuchar sobre la vida de nuestro Padre fundador, el siervo de Dios, don José Anastasio Díaz López. Entonces, fue para mí regresar a las fuentes, de alguna manera. ¿Qué más te puedo compartir? Pues que parte del descubrir nuestra vocación, y yo te hablo de mi vocación religiosa, pues es sobre todo hacerlo en oración, y oración tan sencilla como es quedarte un momento en silencio, visitar a nuestro Señor en un templo, pues que es el espacio, pues, más idóneo, pues, para el encuentro. Pero igual es los momentos de silencio, de reflexión, de lectura, a mí me ayudó también mucho leer las vidas de santos, y también ver películas. En ese tiempo yo recuerdo, por comentarte alguna, la vida de Santa Bernadita Subiróis. Me gustó mucho, me impactó mucho su vida. Y leí también de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Ya son muchos años, muchos años de de vida, y digo muchos años porque, bueno, efectivamente, objetivamente así es. Sin embargo, creo no exagerar de decir que se me han pasado muy rápido. Y siempre ha sido esa petición al Señor de pues que Él me sostenga, que Él se encargue de mi familia, porque yo cuando era niña, adolescente, el tiempo pues que estuve con mi familia, yo me sentía muy feliz. Y de hecho, yo decía, ay no, nunca hay que separarnos, nunca hay que alejarnos. Y pues fíjense que, fíjate que yo fui la primera que salió de mi casa, de mi familia. Entonces, cuando yo me vine, la verdad es gracia de Dios, porque no lo entiendo de otra manera, la fuerza para dejar a mis papás y a mis hermanos. porque cuando yo me vine, pues bueno, tenía 17 años y pues siendo una familia tan numerosa, el más pequeño tenía como un año, un año pasadito. Entonces, pues dejé a mis hermanos y eso sí le he pedido siempre a nuestro Señor. y él ha estado siempre presente en mi familia. Hay situaciones, tanto en mi vida personal, en mi vida comunitaria, en mi vida como consagrada, en los diferentes servicios en los que he estado, hay momentos difíciles y he vivido pues momentos de dolor también y sin embargo de todos he salido fortalecida porque de muchas maneras he sentido la presencia y la misericordia de Dios en mi vida, en mi vocación y en la vida de mi familia. Actualmente pues estoy en un servicio muy pues muy especial porque es promover la causa de canonización del siervo de Dios don José Anastasio Díaz López nuestro padre fundador y a él lo puedo definir como un sacerdote misericordioso enamorado del corazón de Jesús y de la Santísima Virgen de Guadalupe y identificado con ellos en su preferencia y en su amor por los niños y los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!